Música Hola que tal, bienvenidos todos y todas a este su programa Ojalá Aquí estamos Fran Pacheco y un servidor Sergio Pérez Amaro con la grata presencia de Tamara Vásquez Tamara Vásquez, así como ustedes la ven, de joven es una persona con una gran experiencia en el sector público actual directora adjunta del CIRD y especialmente del tema de Marca País Tamara, muy bienvenida a este programa Muchísimas gracias por esta grandiosa oportunidad de poder estar acá con ustedes para compartir sobre este proyecto de la Marca País Sí Tamara, primero que nada, ¿qué es Marca País? Sí, la Marca País, vamos a verlo en un término muy llano Es esa estrategia que busca capitalizar la reputación del país en los mercados internacionales y a nivel local apoyar a todo lo que es ese sentido y sentimiento de orgullo que tenemos como dominicanos Entonces, capitalizar esa reputación es lo que la Marca País con una estrategia que es la que estamos diseñando busca como objetivo principal Esa identidad, ¿verdad? La identidad dominicana, cuáles son los productos, los bienes, los servicios donde República Dominicana exhibe una excelencia y una calidad que nos ha permitido hoy día estar en los mercados internacionales colocados y con la estrategia Marca País vamos a organizar esa ruta unificada del sector público y el sector privado para poder salir a los mercados internacionales con un horizonte claro de dónde tenemos las potencialidades y hacia dónde va la República Dominicana en el corto, mediano y largo plazo y poder llevar, digamos, esa orquesta de forma conjunta en términos de promoción del país Tamara, ¿de qué manera y en qué sectores nos estamos vendiendo como país la Marca País? Y con esta pregunta, doy la bienvenida también a Kenia, que nos trae cada mañana el Café Santo Domingo Ay caramba, es un cafecito que no debe de faltar Marca País también Muchísimas gracias Hablando de Marca País Sin duda alguna Gracias Kenia Pues la Marca País se compone de cuatro pilares y esto responde a lo que es precisamente los sectores Un primer pilar es el turismo, República Dominicana sabemos que exhibe un crecimiento sostenido en términos del crecimiento turístico y gracias al turismo hoy día con certeza podemos ver cómo en tantos mercados internacionales el país se conoce, gracias a todo lo que es nuestra oferta hotelera a lo que es nuestra oferta gastronómica, a lo que es nuestra oferta cultural e histórica el turismo ha permitido que hoy día República Dominicana pues tenga este gran posicionamiento donde somos líderes, de hecho si vemos las estadísticas somos líderes en turismo en arribo de visitantes extranjeros, en ingresos por divisas, en habitaciones hoteleras construidas en todo lo que es la parte del Caribe y así podemos ver números que nos garantizan ese posicionamiento, pues ese es el primer pilar que estudia la Marca País Un segundo pilar es el pilar de las exportaciones, tanto exportaciones de bienes como exportaciones de servicios todo donde República Dominicana hoy día ya está colocado en los mercados internacionales en todo lo que es la parte de los minerales, en lo que es la parte del sector agrícola, en el sector industrial esos productos donde exhibimos hoy un crecimiento, la Marca País lo analiza y es un pilar que evalúa luego tenemos dos pilares más para hacer gráficos en la explicación que es la cultura, toda esa identidad, esa dominicanidad y el cuarto pilar de la inversión extranjera directa entonces, ¿qué hace una estrategia Marca País? lo primero y en esta fase, para eso el CIRD, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana que es la entidad que me honra representar pues se ha contratado una firma experta en diseños de marca país donde en esta primera etapa estamos en la fase de levantamientos y diagnósticos este mapeo, este inventario, donde hoy día está colocada República Dominicana en estos pilares que he mencionado donde República Dominicana igual tiene fortalezas en términos de su crecimiento económico y todo eso se está mapeando al día de hoy pero al mismo tiempo se está analizando en términos multisectoriales con un cruce evidentemente de las políticas públicas en los diferentes sectores productivos donde la República Dominicana se ve en el mediano y largo plazo porque al final la marca país si bien tiene que posicionar donde hoy día tenemos las ventajas en términos de buen posicionamiento al mismo tiempo tiene que lograr que en la promoción conjunta que se haga público-privado se vea hacia dónde queremos llegar y por otro lado debe de convertirse en un eje de aspiración para que el sector productivo nacional quiera llegar hacia esa excelencia y esa calidad que un proceso marca país reviste y exige Esa proyección que los actores privados también deberían de tener Entonces Tamara, una pregunta, en ese aspecto de las alianzas público-privadas ¿Cómo ustedes aparte de diseñar esa hoja de ruta y primero ese diagnóstico ¿Cómo se ha integrado o han logrado integrar al sector privado en esa alianza para la construcción de una marca país? Eso es una gran pregunta porque es la premisa bajo la cual inició este proceso Las lecciones aprendidas lo que nos dicen es que los procesos de construcción de marca país deben de partir de la base de un trabajo conjunto con el sector privado Nosotros como Estado, como gobierno tenemos la responsabilidad de guiar el proceso, de diseñarla Pero el sector privado es el usuario final Son los bienes, son los servicios, son las empresas los que van a ostentar lo que sería ese sello marca país Y para los fines hemos partido el trabajo a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada El CONEP, que es nuestra contraparte del día a día de trabajo Donde la misma concepción de lo que ha sido la contratación de esta consultoría por este enfoque multisectorial y estratégico que tiene ha sido de la mano del sector privado Como CIRD hemos hecho y estamos en un proceso de recorrido a todas las asociaciones productivas del país Estamos teniendo acercamientos con las universidades Estamos teniendo acercamientos igual con los medios para integrarlos en el proceso Pero algo muy importante es lo siguiente La marca país es uno de los lineamientos estratégicos que la Estrategia Nacional de Desarrollo Esa estrategia que tiene el horizonte al 2030 pues establece Pero en segundo lugar, en el Consejo Nacional de Competitividad Que es este espacio que preside el señor Presidente de la República Y que tiene esta alta representatividad del sector público y privado La marca país es una de las tareas, es uno de los compromisos asumidos Y el CIRD está liderando lo que es el proceso de diseño de la estrategia Pero siempre de la mano con el sector privado Entonces un primer mecanismo de esta vinculación, de esta sinergia público-privada La vemos a través del Consejo Nacional de Competitividad Y al mismo tiempo en términos metodológicos Hemos definido igual los comités técnicos de trabajo Tenemos un comité técnico que se compone de más de 24 instituciones público-privadas Que mensualmente nos estamos reuniendo para retroalimentación de los avances Que hemos estado teniendo en términos de la consultoría, levantamientos Estamos haciendo recorridos ahora también en las provincias Donde estamos aprovechando, donde las provincias que tienen el mayor desarrollo productivo Y que cuentan a través de sus cámaras de comercios, de sus clústeres creados Estamos acercándonos para poder acompañar todo este proceso de levantamiento Y sobre todo de sensibilización y un poco de educación En cómo la marca país contribuya a que todos nosotros, como dominicanos Podamos aportar ese granito de arena Que pueda apalancar y fortalecer lo que es la dominicanidad Primero en el comportamiento de cada uno de nosotros, en nuestro día a día Segundo, en el comportamiento que como sector productivo debemos exhibir En términos de cumplimientos, en términos de calidad De los bienes y servicios que estamos exportando Si quisiéramos analizar en detalle un poco ese pilar de exportación En términos de inversión extranjera directa, que es otro de los pilares que mencioné Cómo el país viene exhibiendo este crecimiento económico Todo el tema de la seguridad jurídica Que ha hecho que cada vez más los inversionistas apuesten En la República Dominicana para invertir sus recursos Entonces todo ese proceso es el que estamos ahora mismo viviendo En esta fase de diseño Para luego ya venir con lo que es una segunda etapa Fundamental, que es todo ese soporte visual Toda esa parte de esa integración visual que esta marca debe de tener Acompañada de las reglas de juego Cómo usarla, cuándo usarla, quién puede usarla Y es ahora lo que venimos con la consultoría En definir el manual de licenciamiento de uso de marca país Entonces todo ese proceso estamos haciendo ahora Tamara, hay un evidente acompañamiento de ustedes con las universidades Como dices, con los medios de comunicación, con las empresas privadas Y nos cuentas que ustedes van a los lugares y tratan de tener ese acercamiento Pero de qué manera una asociación, un clúster, alguien que se quiera convertir Incluso en un hub o un centro logístico del Caribe Aquí con algún producto, en algún sector específico Puede acercarse al centro de exportación e inversión Y al departamento de marca país Bueno, ahí tenemos dos enfoques Interesantísimo el abordaje El primero es el CRD Puertas Abiertas 24-7 Estamos ubicados aquí en la 27 con Luperón Frente a esa plaza hermosa de la bandera Pero también estamos apostando mucho a lo que es el aporte a través de nuestras plataformas digitales Nosotros hemos abierto un foro en nuestro website del CRD Donde tenemos preguntas abiertas para que el ciudadano Que quiera aportar en términos de lo que es el diseño de la marca país Lo pueda hacer Por otro lado, también en términos de lo que es las visitas a las provincias Nos estamos amparando en las estructuras actuales Creemos mucho De hecho, nuestro director ejecutivo, el ingeniero Mario de León Desde que inició su gestión le ha apostado mucho A lo que es la integración y el trabajo directo en la red nacional Donde a través de las cámaras de comercio O sea, una primera puerta de entrada Hacia todo lo que es la parte territorial Entonces, a través de las cámaras de comercio Como les decía, donde hay estructuras de closers creados Pues estamos coordinando lo que son estas visitas Estos espacios en términos territoriales en las provincias Y la otra pregunta que hacías del hub logístico Bueno, ya eso sí es otro tema Ya eso sí entraríamos en lo que es la parte pura y dura de exportación Pero ciertamente, República Dominicana hoy día A través de lo que son los puertos Hay todo un comité de facilitación comercial Donde todos los temas que vinculen la parte logística Y de facilitación comercial vía el CIRD Pues canalizamos a través de este comité de facilitación comercial Que preside la Dirección General de Aduanas Pues todo el proceso Pero también eso está vinculado a empresas Porque, por ejemplo, me parece que estamos siendo también Marca país en zonas francas Claro que sí En instalación de zonas francas Sí, porque aquí lo importante es Donde República Dominicana ha exhibido crecimiento Sin duda alguna las zonas francas han aportado Y si vemos los números lo vemos En lo que es el crecimiento de las exportaciones en el país ¿Qué sí es importante en este proceso? Y por eso hablaba del manual de licenciamientos Ese derecho de uso de marca Lo que la estrategia va a definir en términos estratégicos es ¿Cuáles son los sectores donde tenemos una robustez? ¿Y cuáles son los sectores donde estamos visualizando? Que en el mediano y largo plazo República Dominicana Continuará creciendo E incursionaremos en otros sectores Porque todo esto se vincula mucho al esfuerzo que se está haciendo Desde el Estado Dominicano para la diversificación De la matriz productiva nacional Entonces por ese lado En ese enfoque estratégico Pues ahí la marca país va a guiar un horizonte Unificado al sector público-privado Pero luego viene lo que es las marcas privadas Entonces ahí el manual de licenciamiento Lo que sí te va a decir ¿Cuáles son esas marcas privadas? Que van a poder ampararse Bajo ese sello de la marca país Entonces ahí se van a establecer los criterios Podemos tener varias marcas de un mismo producto Y no necesariamente significa que todas las marcas van a entrar de forma automática Sino las marcas que cumplan esos requisitos Son las que pueden entrar Esto es un proceso gradual Lo que busca la marca país es que las marcas aspiren cada vez más A poder tener ese sello de la dominicanidad Y por eso es importante mantener ese rigor En términos de cuáles son las marcas que entran ¿Por qué? Porque estamos hablando y cuando definí a la marca país Decíamos capitalizar la reputación Qué difícil es que una reputación se coloque Pero qué fácil que una reputación pueda verse debilitada Entonces por eso hay que cuidar mucho Y excelencia y calidad Si ustedes me preguntan a mí Sería lo que yo quisiera Que todo lo que nos están escuchando y viendo en este momento Pues queden en sus mentes Porque debemos cada vez más apostar A que la calidad de lo que nosotros estamos exportando A que la calidad del servicio que nosotros estamos exportando y brindando A eso al turista cuando viene A ese inversionista cuando apuesta en República Dominicana Y en nosotros mismos en todo lo que hacemos Sea lo que prime Porque todos los países Y esto igual Estrategias de marca país Hay mucha literatura internacional Todos los países ya cuentan con estrategias de este tipo Nosotros estamos compitiendo Por tanto esto es una carrera Donde lo que tiene que garantizarse Es que la calidad y la excelencia De lo que estamos nosotros exhibiendo como país Se mantenga Entonces es un reto interesante Es un desafío al mismo tiempo Pero que nos invita precisamente A que cada vez más sumemos A los sectores que tienen mayor impacto En términos de lo que es El desarrollo productivo nacional Y por supuesto en la parte cultural Que es ese cuarto pilar de la marca país Sin duda alguna Tenemos cada vez más que seguir apostando A que los dominicanos con nuestro accionar Con nuestro comportamiento del día a día Pues podamos contribuir a esa dominicanidad Que tanto nos caracteriza En todos esos valores Que nos hacen únicos y diferentes Y es parte de lo que también En este proceso estamos aportando Por eso hacemos estos acercamientos Con las universidades Por eso estamos integrando cada vez más A las personas que puedan De forma voluntaria De forma independiente Participar en este proceso A través de estos foros abiertos Que mencionaba Tenemos a través de nuestra plataforma digital Y ir aportando ese granito de arena Para que como dominicanos Nos sintamos cada vez más orgullosos De lo que somos Y podamos exhibir nuestro comportamiento Del día a día Tamara, mira Es refrescante escucharte Sobre todo cuando estamos acostumbrados Muchas veces A escuchar solamente Lo negativo de República Dominicana Y gente que en medio de turbulencias Apuestan y se suman a campañas Negativas sobre la República Dominicana Y tú estás hablando aquí De excelencia, de calidad Y de cómo mejorar constantemente Cada uno de los renglones Que componen nuestro aparato productivo nacional Inclusive el aspecto cultural Pero tocaste un aspecto también Que tiene que ver Con nuestra cultura burocrática Una célebre película cubana La muerte de un burócrata Reflejaba lo que era hasta hace poco Nuestra burocracia Y es un área donde se ha experimentado Toda una revolución Mencionaste el Consejo Nacional De competitividad Como un lugar donde se fueron Gestando toda una serie de políticas Que eliminaron los temas burocráticos Entonces en ese sentido Y viendo tu experiencia En el ámbito de competitividad Y de esa simplificación de procesos Quisiéramos que nos compartieras Desde tu visión de servidora pública Que ha visto ese proceso acrecentarse Cómo ha sido en estos últimos años Ese rompimiento paradigmático De lo que es la burocracia En el sentido de ineficiencia Y cómo se ha ido Construyendo esa alianza Público-privada que mencionamos ahorita Pero rompiendo sobre todo Ese formalismo Que lo que muchas veces generaba Era trámites muy largos Pero que generaban un cansancio En los usuarios Si no, sin duda yo lo definiría De la siguiente forma Y es que tenemos una madurez En términos institucionales Muy fuerte, muy demostrada Y es esa transición Que has venido describiendo Con tu pregunta Y la respuesta que más lo puede Esto robustecer Es precisamente El contar ya con la representación Del sector privado En el seno de este Consejo Nacional de Competitividad Más de 100 medidas Se han establecido De forma conjunta En este espacio Y de hecho Cuando descompones Lo que es La metodología de trabajo De este Consejo Nacional De Competitividad Tiene en primer lugar Una participación directa Del señor Presidente De la República Lo que ya te está dando La garantía De esa voluntad política Que hay De que la sinergia Público-privada Sea digamos El norte bajo el cual Se hagan la definición De las políticas Y el seguimiento Eso es lo primero Lo segundo es La periodicidad de reuniones Son reuniones constantes Que se dan No solamente en el seno De lo que es el Consejo En sí mismo Sino a través De las mesas de trabajo Cinco mesas de trabajo Se han definido Todo lo que es La parte de zona franca Minería Turismo La parte agrícola Son de las mesas Que se tienen definidas Y que se siguen reuniendo Nosotros constantemente El CRD participa En todas estas mesas Y constantemente Estamos en este proceso De monitoreo y evaluación Para eso se tienen Las metas presidenciales Para eso hay sistemas También de medición Donde todos los meses Las instituciones públicas Y el mismo sector privado Tenemos que retroalimentar Sobre el seguimiento Y avance de esas medidas Entonces sí hay Una madurez institucional Importante Que se ha venido Evidenciando En los últimos años Estas medidas Tienen sus indicadores De gestión Y de avance Y de monitoreo Que es lo más interesante Que se ha mantenido Ese proceso Y sin lugar a dudas Cada institución Tiene su responsabilidad En un verdadero cumplimiento De lo que es Estas metas En términos institucionales También El año pasado Por ejemplo Que fue el año De fomento A las exportaciones Muchas medidas Fueron tomadas Y te voy a citar dos El tema de la automatización De lo que es El registro sanitario Esto es sumamente importante Y es un paso Que se tiene que destacar Porque ciertamente Ha constituido Una fortaleza importante Para poder facilitar Todo lo que es El proceso exportador Contamos con un plan nacional De fomento a las exportaciones En ese aspecto Que mencionaste Yo sé que era Un tiempo Exorbitantemente largo El tema del registro sanitario Que tanto se logró El avance Porque tal vez Los que nos están escuchando Te escuchan hablar Y no tienen Esa dimensión En términos de tiempo Y en términos de recursos Que ha significado Por ejemplo El tema de los registros sanitarios Un solo tema De los que has mencionado Que ha significado En términos de trámites En términos de eficiencia Totalmente La agilidad Con la que se están Obteniendo esos registros Tienes un proceso automático Por eso el decreto Lo que establece En esta medida Que se lanzó El año pasado Es la automatización Del registro sanitario Y esto se da De una manera Rápida y eficaz Y para los nuevos Registros sanitarios Dijemaps Ha fortalecido Lo que ha sido Su estructura Tanto de infraestructura Como de recursos humanos Y desde el CRD Nosotros si tenemos A través de los servicios Que ofrecemos A nuestros usuarios A nuestros exportadores Es lo que es Un fast track Como nosotros podemos Tener este Esta comunicación Continua Del exportador Que requiera De este registro sanitario Donde hay una comunicación Directa Del día a día De una llamada telefónica Donde en lo inmediato Nosotros podemos Asistir A esos exportadores Que tienen esta necesidad Y que se está Evidenciando una Rapidez cada vez más En términos de las Respuestas de Dijemaps En este sentido Todos estos son procesos Como digo Que se van desarrollando Con las oportunidades De mejora Donde lo que si se está Exhibiendo Como a través De la automatización De los servicios Nosotros podemos Garantizar Que el proceso exportador Que esa facilitación Comercial Se haga de una forma Más expedita Todos los programas Que estamos desarrollando En el mismo CRD Se están vinculando A República Digital Para poder tener Esa coherencia Institucional En todos los programas Que se están desarrollando Desde el gobierno Y por supuesto Siempre bajo la consulta Del mismo sector privado Porque al final Se trata De poder responder A la demanda Y las necesidades Que el sector privado Tiene en términos De exportación Ahorita hablabas De lo difícil Que es A veces construir Una marca Y lo fácil Que es Que se caiga Sobre todo En términos De reputación En términos De reputación Y a uno Le llega a la mente La reciente Campaña sucia Contra el turismo Dominicano Evidente Campaña sucia En este proceso De elaboración De proyectos Asumo que también Tienen planes De contingencia Ante cualquier Campaña sucia Porque eso fue Una campaña sucia Contra el turismo Parte de lo que Una estrategia Marca País Va a aportarle O sea Lo que va a aportar Uno de los Grandes beneficios Y fortalezas De tener esta marca Es precisamente La capacidad De expedite De respuesta Unificada Lo más importante Aquí es que sea Unificado Como el país Afronta De forma unificada El sector público Y el sector privado Con eficiencia Y eficacia La respuesta A un momento De crisis Evidentemente Para el caso De turismo Que vimos Recientemente Hubo de hecho Una rápida reacción Por parte del Ministerio de Turismo Todavía el mismo Sector hotelero Y el Ministerio de Turismo Han trabajado de la mano Y si se pudo En este caso Responder de la forma Correcta Lo que fue Esa situación Que todavía Y es parte del proceso Vimos la semana pasada Un ministro de turismo Con todo el pleno De azonadores Participando En la semana Washington De LAMCAM Donde precisamente Tuvo la oportunidad De llevar La promoción Positiva del país Y esto es un ejemplo Interesante Por lo siguiente Las marcas Países Cuando vemos Estas estrategias Tienen que enfocarse En donde los países Exhiben Todo lo que es Su posicionamiento En términos positivos Entonces Hace un ratito Mencionaban algo Y es como a veces Los dominicanos mismos No conocemos Las cosas buenas Que tenemos Entonces Ese otro De los aportes Que una marca País Da Ofrece Y que una vez La tengamos diseñada Que para final De este año Ya vamos a contar Con ese insumo Que esa firma consultora Nos va A entregar Pues una de las primeras tareas Que tenemos que hacer Para que este proceso Realmente su implementación Inicie de una manera Robusta Es dar a conocer Es dar a conocer Dentro de la República Dominicana Donde nosotros somos buenos Porque en momentos de crisis Si nosotros mismos Estamos constantemente Posteando Y ahora con el tema De las redes sociales Donde al minuto Nos informamos Y desinformamos A la vez Porque hay mucha Desinformación también Que se da Pues es parte también De lo que estrategia De este tipo Pues te aporta A que tengamos Una posición oficial País En términos de respuestas A coyunturas Que se den En términos De los diferentes sectores Sí, me parece interesante El tema Que tú señalas De que Primero se propagan Muchas noticias falsas Pero también hay dominicanos Que se suman De manera Aviesa De manera Intencional A dañar Lo que se ha construido También hiciste Una Extrapolación De lo que es La estrategia nacional De desarrollo Y como eso ha servido Como marco Conceptual De todo lo que está Haciendo El CIRD En esos cuatro pilares Para crear La marca País Entonces Es un proceso Donde Vemos una planificación Y vemos algo Que no es A lo loco Como se pudiese Entender Cuando uno ve A veces Ciertas noticias Que se dan Que da a entender Que todo está mal Y me parece Y me parece Interesante Que acabas De decir Que ese primer Insumo De investigación Lo vamos a tener Ahora para Finales de mes Exactamente Ya nosotros Estamos precisamente Cerrando Metodológicamente Lo que es Esa fase Pero Si desde el CIRD Vamos a mantener El proceso Abierto De consultas A lo que hemos Establecido Y hemos sido Enfáticos Es Que este proceso Debe de siempre Tener la oportunidad Donde el usuario O el dominicano Que quiera aportar Mira lo interesante Que sería Que de las provincias Los ciudadanos De forma voluntaria Tengan un espacio Donde puedan decir Mira yo soy Marca país En tal provincia Por esto Ese tipo De insumos Es para nosotros Importante Y si bien Vamos a tener La estrategia De forma continua Esto tiene que ser Totalmente Retroalimentado Esto tiene que ser Un proceso abierto Continuo Que se va a mantener Pero si En términos Metodológicos Por supuesto Pues nosotros Ya estamos cerrando Ese proceso De diagnóstico Se han hecho Entrevistas A profundidad Tanto al sector Público Como al sector Privado A los principales Empresarios Dominicanos Que han tenido Esta trayectoria En términos De su crecimiento Como empresa Y que han aportado A nuestro desarrollo Productivo Se han tenido Entrevistas A profundidad Con estos actores Con los principales Ministros Donde tenemos La parte De desarrollo Productivo Nacional Se han hecho Talleres regionales Se han trabajado Con insumos A través de Plataforma digital De encuestas Donde preguntamos A las personas O más que encuestas Formularios Donde preguntamos A las personas Donde la marca País se exhibe En tu lugar De origen Entonces todo Todo ese proceso Metodológico Es lo que estamos Ahora mismo Y las micro Y pequeñas Empresas Se han podido También integrar En ese proceso Si nosotros Estamos Parte de nuestro Consejo directivo El 6RD Es una institución Creada por ley Que tiene 16 instituciones Público privada Como composición De su consejo directivo Codopime Es una de nuestras Asociaciones Que son miembros La confederación Nacional De pequeñas Y medianas Empresas Nosotros trabajamos Mucho Con los gremios Precisamente A propósito De toda esa coherencia Institucional Que debemos De mantener Y garantizar Pues lo hacemos A través de los gremios Y con Codopime Hemos estado trabajando De la cara Igual con el Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES Que es la institución A la cual el 6RD Está adscrito Hay un hermoso trabajo Que se ha venido haciendo Desde el Viceministerio De PIMES Del MIG Y por supuesto Que son parte fundamental El MIG Ha jugado un rol MIGTUR Cancillería Ministerio de Cultura Son los ministerios Que de forma más proactiva Han estado participando En este proceso Porque al final La marca país Es de todos Y por tanto La misma gobernanza De la marca país Debe de ser amparada Bajo un esquema De sinergia público-privada Y es parte también De lo que a través De la consultoría Se está definiendo ¿Cuál es ese esquema De gobernanza De la marca país? ¿Cómo va a ser El proceso de financiamiento Conjunto de la marca país? Para que en el mediano Y largo plazo Esto pueda sostenerse Son de las cositas Que ahora mismo Estamos precisamente Debatiendo en las mesas De trabajo De cara al proceso Vinculación con otros países Que quizá han trabajado ya Que ya tienen una marca país Más definida O proceso más definido Ustedes han visto Quizá la experiencia Y que De hecho Nosotros participamos En la red Ibero Red Ibero Es la red Iberoamericana Que congrega Las agencias De exportación E inversión De la región Todo Latinoamérica Y España Están en esa red Nosotros somos parte De la misma Hay una red internacional De marca país Que se compone De estas mismas agencias Donde tenemos participación Con Perú En particular Tenemos una cooperación Ahora mismo Donde estamos Desde hace dos años Hemos venido trabajando Desde el CIRD Con PROM Perú Que es la agencia homóloga Al CIRD En términos de marca país Por ejemplo Si ven Perú Perú se ha caracterizado Enormemente Por el valor Que le han dado A su gastronomía Eso es parte De lo que es la marca país O sea La marca país De Perú Definió Que entre todos Los atributos Que exhibe En términos positivos El país La gastronomía Y su historia Son dos factores fundamentales Podemos ver El caso de Chile Y el caso de Costa Rica Vamos al caso de Costa Rica Costa Rica le ha apostado mucho A lo que es el turismo sostenible A lo que es la parte De los ingredientes naturales Y ahí le ha hecho la apuesta No significa que solamente Su marca país Sea en turismo Pero han visto En esos atributos Ese clic Que hace que el consumidor Pura vida Pura vida En su momento Ingredientes no artificiales Que es la última Vemos el caso de Colombia Y podemos ahí ver Casos interesantísimos También El mismo caso de México Son muchos los casos De éxito Que se han estado Analizando Para este proceso Pero más que todo En términos De lo que es La gobernanza Cuáles son los esquemas De financiamiento El Consejo Nacional De la Empresa Privada El Conept Tiene un fideicomiso De la marca país Que se ha creado Desde ya hace Dos años Y precisamente La plataforma De ese fideicomiso Es la punta de base Para el análisis De lo que va a ser Ese mecanismo De financiamiento Que estamos evaluando Para los fines De la sostenibilidad De la estrategia Hablaste ahorita También de la seguridad Jurídica República Dominicana Exhibe mayores niveles De seguridad jurídica Y eso está Atrayendo a la inversión Extranjera Y si bien el tema Es más República Dominicana Marca país Me gustaría saber Tu percepción De cómo República Dominicana Ha traído A la inversión Extranjera En estos últimos años Y cuál es Su desafío De cara al futuro Mira Ahí los números Hablan también Economista al fin Los números Me acompañan siempre República Dominicana Es el primer país Del Caribe Que está Atrayendo la inversión Extranjera Somos el segundo En Centroamérica Y somos el octavo En Latinoamérica Cuando tú ves eso Eso te está dando Una señal clarísima De que el inversionista Cuando piensa en la región Piensa en la República Dominicana Eso es a través Del crecimiento económico Que hemos tenido Todo lo que sabemos De cómo La economía dominicana Ha liderado en la región En términos de crecimiento Pero al mismo tiempo Te está diciendo Que República Dominicana Te garantiza A través de Todo lo que es Ese marco normativo Número uno En términos de seguridad jurídica Con oportunidades siempre De poder seguir Fortaleciéndola Número dos En términos de las leyes De incentivos sectoriales Que tenemos para atraer La inversión Lo podemos ver Con la ley de cine La ley de turismo Lo que es la ley De zonas francas Lo podemos ver también En lo que es la parte De energía O sea República Dominicana Cuenta con al menos Ocho leyes de incentivos Ese marco normativo Ha hecho también Que podamos venir creciendo De la forma sostenida Que lo estamos haciendo Y la diversificación Tanto en la parte sectorial Como en mercados Si nosotros Descomponemos Cuáles son los mercados Que están apostando A invertir En la República Dominicana Ves una matriz Cada vez más creciente Por supuesto Estados Unidos Canadá España México Son los principales países Emisores en términos De inversión Pero ves cada vez más Una diversificación De los mercados Entonces cuando lo analizas De forma integral En todos estos componentes Pues por supuesto Que las expectativas Son de mayor crecimiento Y por supuesto Que las expectativas Son de seguir Robusteciendo Lo que es Como te digo Esa matriz productiva Para atraer la inversión Ya no ponemos Todos los huevos En una sola canasta Ahí viene Lo que todo Es la parte De la diversificación Y le quisiera agregar A eso Lo que es el valor agregado Ese valor añadido Que cada vez más Estamos trabajando Y ahora entro Un poquitito A la exportación Ese segundo pilar De la marca país Como cada vez más A través de la industrialización De los bienes y servicios Pues podemos lograr Diversificar Esa matriz productiva Eso es fundamental Eso es fundamental De cara a Como la globalización Viene cada vez más Exigiéndonos a los países Competir de una forma Robusta Donde podamos exhibir Donde tenemos La diversificación De estos mercados Y estos productos Y bienes Este es un departamento Que Un programa Que en algunos aspectos Resulta ser incipiente Porque ustedes Están haciendo análisis Ahora están descubriendo cosas Es algo nuevo Para la República Dominicana En algunos aspectos Sí ¿Hacia dónde vamos? O sea ¿Cuál es la meta? El objetivo final ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que estamos construyendo Con la marca país? Precisamente Donde la República Dominicana En términos de lo que Los números nos están diciendo Estamos Darlo a conocer Trabajar en ese proceso De sensibilización De que tanto a nivel local Como en los mercados internacionales Podamos promover el país De forma integral En donde estamos En términos de A altas ventajas En términos de posicionamiento Y segundo Poder contribuir A dar a conocer Hacia dónde son los sectores Donde está transitando En términos de esa diversificación Sobre todo Es en la diversificación Donde República Dominicana Está transitando Yo te voy a poner Dos ejemplos sencillos Mencionabas el tema Del hub logístico República Dominicana En términos logísticos Ocupa Los principales posicionamientos Cuando analizamos Los índices de competitividad En todo lo que es La parte de facilitación comercial Eso no necesariamente Lo sabe la gente Entonces Una marca país En términos de Hacia dónde vamos Te va a decir Ok En términos logísticos Estamos acá Vamos hacia la mejoría Hacia allá Tenemos los puertos Tenemos los aeropuertos Tenemos impresionantes carreteras También donde también vemos Que en términos logísticos Todo ese flujo Que se da Pues se hace de una forma Mucho más rápida Todo el proceso De digitalización Eso la gente no lo sabe Mucho menos Los mercados internacionales ¿Por qué? Porque tenemos Evidentemente Cada institución pública Está haciendo su tarea Y promueve Su pedazo De una forma correcta Lo que la marca país Va a decir Es cómo lo hacemos juntos De una forma unificada Y en términos de eficiencia Y en términos de poder Nosotros salir Como país No importa si vas A un evento turístico No importa si vas A un evento de zona franca No importa si vas A un evento de exportación No importa si vas A un gran foro de inversión Vamos a ir De forma unificada A promover el país En todo Donde nosotros Tenemos las fortalezas Entonces ese es El gran aporte Que la marca país En términos inmediatos Haría Y sobre todo De forma conjunta Por eso hablaba De que esto es Un proceso gradual Cada vez más La marca país Tiene que ir contando Donde estamos Hacia donde vamos Donde estamos Hacia donde vamos Cuáles productos Entran pero entran Porque cumplen Con estos requisitos Entonces vamos creando Este proceso virtuoso Si queremos llamarlo De un modo De integración Por eso es importante Ustedes son importantes Para nosotros Los medios de comunicación Para que sean voceros De lo que estamos haciendo Para que puedan Acompañarnos En este proceso Y ayudarnos A que todos Los que escuchan Y ven sus programas Y así Y es la aspiración Que tenemos Pues puedan entender Por qué es importante Que nosotros Le apostemos A lo bueno Y a nuestra dominicanidad Sí Para mí De verdad Escucharte Como dije Era refrescante Por eso Y no quería irme Sin Tú mencionaste Lo de agregar valor Y una política pública Que mucha gente Decía Que era una improvisación Y que no tenía Nada que ver Con un esquema General de desarrollo Era la visita Sorpresa del presidente Y usted escucha A esas personas Hablar a veces Y no entiende Que hay todo Un plan estructurado Y toda una visión De país De marca país Y de construir Algo nuevo Entonces me gustaría Brevísimamente Ver En tu experiencia Ya hablaste De la calidad De la cadena De agregar valor De cómo se industrializa Un dulce o algo Y eso Es también parte De lo que fortalece La marca país Cómo las visitas Sorpresas Han incidido En ese fortalecimiento Y toda esa estructuración Que se ha dado En este campo De la exportación Y de la atracción De inversión extranjera Sin duda alguna Sin duda alguna Primero para todo Lo que es la parte local Todo lo que es crear Esas capacidades De A través de los proyectos De visitas sorpresas Nosotros en el CRD Tenemos un área Exclusivamente Para el análisis De todo el tema De pymes Y nosotros El año pasado 20 Por ponerte un caso De los tantos Que hemos podido estudiar De las visitas sorpresas 20 empresas De las que han sido apoyadas 20 de los conglomerados Que han sido apoyados A través de visitas sorpresas Están siendo apoyados Para su internacionalización Y ya tenemos casos De éxitos Nosotros podemos ver En otro espacio Con todo el detalle Esto Pero ya hay grupos De estos Que están exportando Sus productos Y eso es parte fundamental Para el CRD Todo lo que son Estos proyectos Son proyectos Que en el día a día Se están acompañando Se están analizando Se están monitoreando Para llevarlo A su internacionalización Por tanto Hay una vinculación directa Es un aporte maravilloso Que nosotros podemos exhibir En términos de mejores Prácticas internacionales Porque bien lo mencionabas Detrás de cada una De estas visitas Hay todo un plan Por detrás Que es lo que tal vez No necesariamente La gente entiende Pero cuando tú analizas El detalle De lo que ves ahí Y cuando lo acompañas De las políticas públicas Que las diferentes áreas Tienen su vinculación directa Como es el caso Del Ministerio de Agricultura Como es el caso De todo lo que es El Ministerio de Industria y Comercio El reto ahí está Y es lo que se ha venido trabajando Es en articular Todos esos esfuerzos El CRD entra En esa fase De decir Ok Ya estamos en el estadio Donde produces De la forma adecuada Ahora vamos a llevarte Tras fronteras Para que puedas Internacionalizar Tu bien o tu producto Y tenemos casos de éxito Que con gusto Podemos ver en otro espacio De manera detallada Pues agradecemos Tu participación Aquí Unas explicaciones Bastante interesantes Bastante importantes Además Los productores nacionales Las asociaciones También ya saben Que existe un departamento Para eso Y si ustedes no llegan A ellos Pues ellos ya sabrán Ya saben Que a través de la página digital De las plataformas digitales Y del centro de exportación E inversión De la República Dominicana Que como dice Está ahí Frente a la Plaza de la Bandera Tenemos igual oficinas En Santiago Tenemos oficinas En Puerto Plata Pero tenemos una red Nacional de exportación E inversión Es decir El CIRD Abre sus brazos De apoyo En toda esta red nacional Que igual También ponemos a disposición Es decir Que si bien físicamente Estamos en estos tres En estas tres provincias En términos de lo que La estructura de servicio El CIRD Está 24-7 Para la atención A nuestros reportadores A un clic de distancia Agradecemos tu participación Y esperemos que Más adelante Nos acompañes de nuevo Para que nos digan Los resultados De los estudios Que están haciendo Les tomaremos la palabra Bien Muchísimas gracias Ustedes manténgase En sintonía Con Ojalá que hay mucho más Que compartir Aquí en el canal 4RD Chau